Muy buenas, ¿qué? ¿Cómo estamos? Yo pasando resfriado, pequeño, constipado, pero ahí vamos, fuertes y valientes, como quien, super mal. A ver, tenéis que os ganas de saber quién es el ganador del pequeño juego que hice, que se llevaba la bolsa, que me vino con el pedido del cómic que pedí con la portada que hizo SalvaSpin, con la portada que sale en la puerta de Alcalá. ¡Míralo, míralo! Bueno, teníais que adivinar cuántos pocket tenía, tanto con caja como sin caja, iban todos reagrupados y era sin pasarse el que más acercase. Y sí, habéis ganado, habéis participado mucho, eso me alegra, me contenta y el resultado es el 58. 48, si veis aquí un garabato, es que el notario ha firmado, era mi hija, que me ha cogido el boli, me ha hecho así. Este es el número que tengo de pocket y el ganador, ¿dónde lo tengo, Tamara? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo tienes? Ah, está aquí por detrás. Bueno, como veis, se ve, Tután dijo 48, Bach YB23, bueno, Brian Piñero, 50, ha sido el que más te has acercado, porque Sheila, por dos, eso es una putada, lo reconozco, dijo 60. O sea, el que más cerca ha estado, y creo que también está Brian y Sergio Piñeiro, que serían hermanos, ahora le rechaga a tu hermano, mira, he ganado, tú lo... O sea que Brian Piñeiro, enhorabuena, ha ganado, ha sido el que más te ha acercado, vamos, mira que lo que voy a hacer es, para que no... Mira mi puerta, aquí están, vamos, para que podáis hacer el recuento, que no miento, no engaño. De acuerdo, te creo, pero... mi ametralladora, no... Y con esto, locos y locas de los Funkos, empezamos. Bueno, lo primero y antes de todo, es que fue, ya sabéis, fue mi cumpleaños, hice un unboxing de los regalos que me hicieron, mis amigas del norte, Sheila, Lupe, Olaya, los regalos de mi pareja, y seguro que se me olvida, alguien me va y dirá, no me ha dicho nada, pero bueno, lo reconozco, son las 10 de la mañana, y todavía no he tomado café. O sea, quien me conozca y sabe que yo sin café, rulo. Y bueno, durante todo este tiempo he estado recibiendo paquetes de algunas sorpresas que realmente me han sorprendido y me han agradado de regalos. Y uno de ellos es de mis amigas, mis amigas aquí de Almería, tanto Manoli como Isabel, que las quiero a matar, que nos vemos poco, es cierto, pero cuando nos vemos, como si no hubiese pasado el tiempo y echamos una risa, que tenemos un café pendiente y una quedada de limpieza de cutis. Ya lo sabéis, bueno, de cutis es un poquito de botella de vino y sin chimenea y sin caja de pizza. Manoli ya lo sabe. Es que me han regalado esto. Esto, este Smartphone, que yo tenía ganas de uno, es una auténtica pasada, flipé, flipé. Es que flipé cuando abrí la caja y digo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. O sea, de verdad que me quedé con la boca abierta y dije, no, no, no. Digo, están como chotas floridas totalmente. Es un smartphone y está muy bien porque todavía desde que lo abrí, hace ya una semana y pico, no he tenido ni que cargar. Se ve los whatsapps, se ve todo. Mira, tiene estas lucecitas aquí. No se ve, se ve las luces LED que te mide las pulsaciones. Ahora mismo está bajando a 50 pulsaciones. Estoy muerta. Estoy muerta, naturalmente. Y otra cosa, mi querida Carmeta de Ceuta. ¿Es tú? Donatello. Es que era uno de mis preferidos de pequeña, Donatello. Es que, joder. Donatello y Leonardo para mí era la super caña, pero Donatello mucho más. Me ha regalado el Funko. Esto. Y luego mi amigo, Erlolo, de Málaga. Que, Erlolo, espero que tu mujer esté viendo Masterchef. Porque también lo estoy viendo Masterchef Celebrity. Ya lo comentaremos por whatsapp. Mi querido amigo, me ha enviado esto. Bueno, esto, coño. El Funko de Romeo, que me encanta. Sobre todo, una de las escenas que me encanta de esta peli es de la escena en el cual el mejor amigo, que ahora mismo no me acuerdo. Hostia, no me acuerdo. Muere a manos del primo, ya sabéis, la historia de Romeo y Julieta. Entonces, va detrás del primo. Es que ya sabéis los nombres que ponían antes. Va detrás del primo. Del primo de Mercucho. ¿No, Mercucho es quien muere? Ahora mismo no me acuerdo, sinceramente. Así que no voy a decir nada para meter la bata. Y empiezo a decirle, yo lo sé por la película. O tú o yo, los dos hemos de ir con él. Y es que esa, para mí es una escena, siempre se me ha quedado grabada en la memoria. Siempre. Me regaló eso. Que es que está total. Y esto. ¿Qué es esto? Yo lo explico. Son luces LED. Son luces LED que estoy a ver. Hostia, como mola. Que estoy para que mi pareja, que es el más entendido en electrónica. O sea, lo pueda poner y hacer bien. ¿Sabes? Lo he probado. Por cierto, no miréis directamente a luces LED. Joder, que con algún pillo hay. Pero fue una segunda, pero me dio tiquitiqui. El olor de arriba, ¿vale? Y es una pasada. Da una luz. La verdad es que ponele esos detalles. Esto es que sé que se puede empalmar más. Y lo voy a dar más. Y a lo mejor lo pongo con la... Donde está la figura. Reordeno todo esto. Y donde está la figura de Superman y todo eso. Ahí lo voy a poner. La verdad es que... Joder, muchas gracias. La verdad es que el mundo Funko es una auténtica maravilla. Y todo esto es que conoces a gente. Haces amigos. Amigos. Amigos que no solo por el coleccionismo. Sino amigos auténticos. De hablar todos los días. De oye, ¿qué tal que va? Oye, mira tu mujer. Por ejemplo, con el Lolo. Tu mujer, mira el Masterchef. Que ya ha empezado. Mira que me ha venido. Cosas así. La verdad es que... Sois increíbles. Muchas gracias. Me sorprendéis. Y seguiremos siendo súper buenos amigos toda la vida. Y bueno, también. Unos pedidos que me han llegado. Algunos ya lo tenía. Pero estaba deseando tener la otra mitad. Es que me lo vayaba porque estaba allí. Para enseñaros. Es de una, para mí, increíble película. Que es como... Pérate. A ver si puedo con la otra mano. ¡Gotsbuster! Pues bueno, sí. Es el Movie Moment. Y esto que la verdad que no tiene... Que no, no sé. Es... No es un Rider. Es Peter Beckman en la estación de bomberos. Que por cierto, estuve en Nueva York en la estación de bomberos. Que es una estación real de bomberos. Pero sé, para la escena de fuera grabar ahí. Así que voy a parar un momentito. Lo saco, lo abro y lo enseño. Y además, os digo lo que me ha costado. Que es de Ruisa. ¡Ruisa! ¡Ruisa! Bueno, el primero que os quiero enseñar es Peter Beckman. Esta es la estación... A ver, mira. Esta es la estación de bomberos. Que viene aquí con... Con el moquete de... Miller. Vamos. Moquete de toda la vida. ¿Vale? Aunque en América se diga tal. Slimer. Slimer. ¿Miller? ¿Smiller? Slimer. Viene con la banderita. Pazafantama. Esta es la estación de bomberos. Y esto... Es Peter Beckman. Regigado. Esta es de la primera... De la primera peli. Yo creo que los dos son de la primera peli. Cuando... Esto ya es casi del final. No voy a... Uy, ¿qué tienen aquí? Qué gracia. Es que mirad. Bueno, a ver. Enseño primero la estación de bomberos. Para que la veáis. Es el tejado. Viene hasta el tejado. La parte de abajo que dice... La... Es una... Ah, no. Está troquelado. De Funko. Este es el Funko. Es la escena final. Que viene... Es que es lo que me encanta. Es la super... No, me quiere pillar bien. Sí. Ahí. La veis. A ver. Este... Eh... Lo he pillado de Amazon. Vale. Eh... Cuando estaba a 16 euros. Sí. Y gracias a un cheque que tenía de descuento. Se me quedaron con el envío y todo chopado. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Porque yo no soy Prime. Lo pedí con mi cuenta. Mi pareja soy Prime. Yo no soy Prime. Lo pedí con mi cuenta. Y claro. Me sumaron el envío. Pero... A ver. Yo no quería tenerlo. Pero me lo he pedido. Me lo he pedido más bien por esto. Por la estación de servicio. Porque si veis aquí. Me estoy haciendo de Playmobil. Eh... Con todos los Playmobil de los cazafantasmas. Que el único que me queda es el coche de los cazafantasmas. Y... Eh... Y moquete. Moquete. Lo quiero de Playmobil. A ver. La casa. La estación de servicio de Playmobil. No. Porque vale. Un cojo. Y bueno. También un poquito por tamaño. Pues... Me he pillado esta. Que esto sí lo voy a sacar. Y lo voy a poner así fuera. Lo voy a sacar todo de ahí. Porque veis. Tengo el... Es más malo. ¿Cómo se dice? Ah no. Es que lo tengo aquí. Sí. Bueno. Es que lo dice en inglés. Bueno. Ya sabéis cómo se llama. La joven. Me lo pone. Me lo dita. En un momento. Tal. Estoy sin café. Recordad. Bueno. Y que soy así de fábrica. Eh... La estrategia. Y lo quiero sacar fuera. Y lo quiero poner ahí todo bonito. Pero hay un problema que... Mi niña que se acerca. Muchas veces... Estamos aquí. Pues ya está aquí. Alguien está aquí. Sentado. Haciendo algo. Y alguien está detrás de la niña. ¿No? Toques esto. Venga. Vamos a jugar con otra cosa. Venga tal. Y si no. Por seguro a los gatos me la lían parda. Eso chiquitito. Y luego la otra. Que es... Esta. Es que este. Este. Joder. Esto es una pasada. Este es... Ah, mira. Esto no me había dado cuenta. Me lleva el protector aquí por detrás. La maravillosa escena. Que esta es también de la primera peli. De cuando pillan, cazan a moquete. Es... Yo he visto de este que alguien... Y la verdad es que molaría a los... A los rayos le ha puesto luces LED. Y se ilumina. Es una... Vamos. Y lo que mola es como esto pasa dentro del hotel, en la zona del restaurante, cubiertos por el suelo rotos. Esto es una servilleta. Esto es el tenedor que Peter Bickman... Mira, es que... Mira, aquí el logo de los cazafantasmas. Hace la escena de... Tira del mantel. Faka. Dice, ¿y el florero? No sé lo que dice. Creo que es el florero. Lo único que ha quedado ahora sí. Mira, las gafas. Son de pasta. Son... Este, miren, moqueado. Porque fue cuando lo moqueó. El primer contacto con un ente. Ja, ja. Está muy, muy chulo. La verdad es que soy fan de esta peli. De las dos. Incluso de la versión femenina. Que vamos a ver. La versión femenina ha sido un fracaso. Pero es que se gastaron más en publicidad que otra cosa. Porque a mí esa peli... Es un remake. Basado en mujeres. Han cambiado muchas cosas. Pero la verdad es que está chula y está entretenida. Pero lo que pasa es que ha sido un fracaso en la taquilla. Porque se han gastado... Es que el triple en publicidad. Se le fue la olla totalmente. Es indiscutible. Es que se le fue la cabeza. Pero vamos, a mí me gustó mucho. Así que estas han sido mis compritas. Deciros una cosa. Estoy haciendo el vídeo de las colecciones. ¿Vale? Lo que pasa es que ha habido un pequeño problema. Yo mi manaza que tocando el ordenador ya lo tenía listo. Y lo borré. Así soy yo. Así soy yo. Así que lo voy a volver a grabar. Y como es un poco un tema de grabar pantalla, etc, etc. Pues... Bueno. Bueno. Esto ha sido lo que estaba esperando. Este que me vino. Este lo compré de tu vecino friki. Me salió muy bien de precio. Y como tenía que cambiar un monotras cosillas. Pues bueno. Yo esperé para ahorrarme los gastos de mío. La piel es la piel. Y ya sabéis. Mirad. Hay ofertas en todos lados. Es que este me ha sido mucho pavo. Y realmente lo que quería era esto. Que me molaba. Bueno. A ver. El ganador. Sí me acuerdo. Brian Piñeiro. ¿Piñeiro? ¿Dónde está? La librita. Brian. Brian. Brian Piñeiro. Que me suena que... No. No me suena. Es que te ha ido bien su hermano. Sergio Piñeiro. O se hizo cuenta para poder participar. Pero bueno. Eso no se puede comprobar. Todo es lícito en esta vida. Ponte en contacto conmigo. Para la... Para poder enviarte la mochila. Y espero que les haya gustado mi vídeo. Va a haber más sorpresas. Va a haber cambios. Va a haber cositas para la gente que me sigue en Instagram. A ver todo. Es renovarse, renovarse, renovarse o morir. Y yo morir no tengo ganas. Pues soy muy joven. Guapa. Bella experta. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Pim, pam, pum. Boca día tú. Venga, te habla. Que me voy a comer brownie. ¿Qué más traigo esta mañana? Brownie, chocolate y todo lo que quieras. Que, 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 que. Ay, qué bueno está. Y, mirad, yo soy su verma. Ahora soy Tamara. Ahora soy Funko Natica. Porque nadie me ha ido a dar cuenta. Que el payaso va a decir.